¡Hola! ¡Hola, hola! Soy Elena, así, a tirarme pero caído, demasiado emocionado. ¡Excelente! ¿Es la primera vez que lo vas a hacer? ¡Primera vez! Ok, ¿Tienes miedo, ansiedad? Estoy nerviosa, pero bien, ¿no? Ok, buenísimo. ¿Alguna razón especial para que lo estés haciendo? Sí, porque me encanta la adrenalina. ¡Ah, buenísimo! La vas a pasar súper bien. Bueno, entonces nos vemos aproximadamente en 15 minutos en el avión, listos para asaltar. Y que tengas un súper buen salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!